Bueno, hoy resulta que lo que no nos enseñaron en la escuela lo vamos a aprender ahora en cuestión de minutos No me deis las gracias, hoy es fin de semana, pero vamos a aprender más que de lunes a viernes ¿Por qué? Porque hay cosas interesantes que no aprendimos en la escuela ¡Ojo eh! A ver, ¿nos va a flotar la cabeza? Esta oruga, Calpodes Edlius, tiene la piel transparente, lo que permite ver su sistema circulatorio Así es como lucen por dentro los arbustos que usamos para crear muros y cetos Solo son verdes por fuera La cantidad de arañas que tiene que haber aquí dentro, o sea ¡Oh! ¡Madre mía! Y de bichos, y bichos, y hoy, 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 hoy Solo son verdes por fuera En 2016, Kentucky Fried Chicken lanzó al mercado sus propios esmaltes de uña comestibles en dos sabores Barbecue y Hot and Spicy ¿Alguien tiene esto? Es que me pintaría las uñas, eh, pueden llevar esto Dos sabores Barbecue y Hot and Spicy Seguramente no fue de ayuda para quienes intentan dejar de... Claro, claro, te estás intentando dejar de morder las uñas y te ponen sabor a barbacoa Pues a ver, mmm Así es como limpian los rieles por los que pasan los tranvías en la ciudad de Ámsterdam Algo extremo, pero funciona ¿Sabes que los antiguos egipcios tenían cerraduras en sus puertas? ¿Tenían puertas? A la alrededor de aproximadamente 4.000 años, crearon dispositivos de madera que utilizaban el principio del mecanismo de tambor Que evitaba el libre movimiento de la barra de la puerta Las clavijas de dicho mecanismo se podían mover solo con el uso de la llave de madera correcta Estas tenían forma de cepillo de dientes que se insertaba en la cerradura Bueno, 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 bueno Y empujaba hacia arriba para movilizar pasadores internos y así desbloquear las puertas Hackear esto es más difícil que abrir algunas puertas, eh Porque ves vídeos de gente abriendo puertas de coches O abriendo puertas de tu casa con una tarjeta, eh, así del banco Increíble En Japón es considerado un símbolo de buena suerte que un luchador de sumo haga llorar a tu bebé Que un luchador de sumo haga llorar a tu bebé, pero si este señor se lo podría comer Anualmente se organiza un festival con el propósito de unir sumos y bebés en una competencia para hacer a los infantes llorar Ahora, a ver, yo me pregunto, eh Vale, desde el lado de como siendo padre Me lo veo estúpido, o sea, estúpido en plan que lo hagan llorar Bueno, igual me hace un poquito de gracia, la verdad, por la situación Pero, soy el peor padre Pero, como el lado, por el lado del sumo O sea, tened en cuenta que tú eres un sumo Y lo que tienes que hacer es, eh, hacer llorar a niños ¿Sabes? Es como, y te vienen así Toma a un niño y tú, que les haces en plan Yo sé, les haces daño, les aprietas Eh, que, que no sé, lo veo muy raro Muy raro, o sea, yo, no sé Si me invitasen a hacer de esto, no sé Ojo Pero, ¿y eso? Ojo, pero El bong, bong, bong Serán las tres Bong, bong, bong Serán las cuatro, las cinco, las seis Y un poco más adelante Aquí Ojo, nuevo miembro, muchas gracias Un señor Hola, soy Juegar Y se ha quedado ahí Eh, muchas gracias, crack Eh, pone aquí Bong O sea, decía aquí Son las doce, la una Es decir, tiene un sentido Estaba programado para Es un, costará un bot Vaya, no hay un señor ahí escribiendo Bong, 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 bong Muy guay esto, eh Estoy haciendo esto desde el año Eh, te recordar el nombre del vídeo Cosas interesantes que no aprendiste en la escuela Por supuesto La verdad, esto es interesantísimo No sé cómo te lo han enseñado en la escuela 2009 Así es como se ven por dentro Las bóvedas de Fort Knox Una base que posee las reservas de oro más grandes de Estados Unidos Es considerado uno de los lugares más inaccesibles del planeta Esta foto fue tomada hace una década Durante una de las raras ocasiones en las que fue abierta al público Abierto al público ¿Cuánto duraría esto en vuestros países? Esto es todo oro O sea, esto no son ladrillos Eso es oro Y está protegido aquí Que bueno No sé Bueno, imagino que pondrás un pie dentro de esta valla Y te lloverán 54 disparos La verdad ¿Qué son estas caretas? Estas son las máscaras más antiguas del mundo Los arqueólogos necesitaron estudiarlas por una década entera Para determinar que tenían 9000 años de antigüedad Son un poco terrible Están bastante bien hechas la verdad, ¿no? Un poco A ver, parece un crepipasta Pero están bastante guays Floríficas, ¿no lo crees? A mí me da miedo Pero es que a mí me da Ahí me da todo miedo la verdad Entonces no os puedo decirla Está cubierto de desechos Que incluyen 12.000 kilogramos de excremento humano ¿Por qué? El gobierno nepalí ahora exige a los escaladores que quieran subir ¿Cómo? ¿En el Everest hay esto? Yo me lo imaginaba en plan Bueno, pues eso Que va subiendo Y yo que sé Pues hay nieve Y más nieve Pero está lleno de porquería De... De... ¿Qué cerda es la gente? A ver, entiendo que Me pongo en situación, ¿no? Que estás ahí Que si te están congelando los pies No te vas a poner a recoger Pero... No sé Tampoco pueden poner unas papeleras Y que vengan por la noche Los basureros a recogerlo Pero... Buah... Qué... Qué asco somos los humanos Empaquetar por lo menos 8 kilogramos de desechos Al descender de la montaña Existe un género completo de insectos Conocidos como Moscas de las hadas O avispas de las hadas Y son el tipo de insecto Más pequeño que conocemos Ostras Algunos ejemplares son más pequeños Que organismos unicelulares Pero picarán Este extraño camión Parecido a un pulpo Es lo que utilizan En algunos países Para limpiar los túneles El modelo que... Ojo, que cool Pero habéis visto que hay uno delante Que está... O hay un mini cepillo delante Mirad, mirad, mirad ¿Veis esto de aquí qué es? Es solo hecha agua Sin más El de delante El modelo que estás viendo ahora En pantalla Pertenece a Suiza Existe una especie de ave Llamada carbonero copetudo Que utiliza el pelo De otros animales Para crear sus nidos Los biólogos han encontrado Pelo de mapache Sarigüeya Perro, conejo Ardilla y zorro En un solo nido Es un poco gracioso Ver como molesta a los animales ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Qué rata! O sea Si... Bueno, si yo fuese pájaro Sería este en realidad Mirad, mirad, mirad Pobre zorro Pobre zorro Este es el cráneo De un hipopótamo Tiene una forma Inesperadamente aterradora ¿Verdad? Esto es lo que sucede Al interior De un hangar Para aviones Cuando se detecta Un incendio O explosión Dios Fiesta de la espuma Aquí, eh Decidme que En un momento En verano O lo que sea Aquí con vuestros amigos Eso es espectacular Ponerse a los saltos Aquí a 100 o 200 niños Y bueno Bueno, 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 bueno Y no tan niños, eh Porque a mí Yo me lo gozaría aquí Además, si os fijáis Creo que tiene como plástico Por los laterales Que es lo típico Como que desliza, ¿sabes? Que te tiras con... Bueno, que te deslizas Que te puedes ahí Resbalar No sé Sería espectacular Ahora, habría una cantidad De golpes Gente que se cae Rompiéndose codos Y golpes en la cabeza Que bueno Un incendio O explosión Es espectacular Es espectacular esto, eh Increíble, de hecho Los cocodrilos De agua salada Son realmente veloces Estos pueden alcanzar Velocidades De hasta 30 kilómetros Por hora ¿Has dicho cocodrilos De agua salada? O sea, ¿puedo encontrarme Un cocodrilo En el mar? O sea, ya no era suficiente Con los tiburones Ahora hay cocodrilos Philip Dressel Uno de los nadadores Más rápidos de la historia Apenas alcanza Los 9 kilómetros Por hora Los polluelos De búhos Duermen Y descansan Acostados Debido a que Sus cabezas Son demasiado pesadas Para mantenerse en pie Pobrecitos La verdad Pero, ¿qué pasa? Que los... En verdad, no sé Cómo duerme un pájaro O sea, entiendo Que no dormían acostados Porque si no Eh... No lo pondrían aquí Pero... O sea, es que dormir De pie Peter Cock y Becky Northy Son maestros En dar forma A los árboles Plantaron este árbol En 1998 Miedo O sea Qué maldito miedo A ver, tampoco será muy difícil ¿No? Que será pues Ir poniendo alrededor Para que se vaya Y los vas guiando Pero... Qué maldito miedo, tío Y le dieron forma de persona Durante la construcción De un supermercado De un supermercado en Dublín, Irlanda Los arqueólogos descubrieron Los restos de una casa medieval De mil años de antigüedad En lugar de extraer los artículos Y construir sobre el sitio La tienda instaló pisos de vidrio Que permiten a los compradores Ver a través de una ventana La isla Claro, imagínate Imagínate No un supermercado Pero... Porque al final dicen Oye, te has gastado dinero Y ya está El Lidl tiene un montón de dinero Pero imagínate que tú ¿Vale? Tú Juntas los ahorros De bastante tiempo Para comprar un terreno Y construir de tu casa Y aparece ahí Una excavación ¿Vale? Y claro Tú tienes la obligación De llamar a alguien Para que mire Estos restos arqueológicos Igual están ahí Cavando 15 años 20 años O incluso te dicen Que eso Oye, es increíble Que se lo tienen que dar Y se quedan con tu terreno Y te pagan dos duros Ostras De hecho, hay mucha gente Y hay historias de gente Que lo que hace es Cuando encuentran restos así No dicen nada Y siguen construyendo ¿Por qué? Pues porque igual Pues eres Yo qué sé Te da absolutamente igual Y dices Oye, quiero hacerme aquí mi casa O quiero construir aquí mi supermercado Y no dicen nada Entonces A ver Esto queda espectacular Imaginaos que ir a comprar Y ver aquí Un poco esto Que es muy guay Pero Ostras Imaginaos que te quieres hacer tu casa Y no puedes ¿Sabes? Y tienes que llamar a No sé cuántos O sea A ver Ahí me dio una ilusión increíble A ver que se haya encontrado algo En un terreno Que yo hubiese comprado Pero Entenderlo ¿No? Qué locura Y qué liada La verdad Oh Ya está Pero bueno Qué rápido Bueno chicos Si os ha gustado Dejar un buen me gusta Nos vemos mañana Así que sí En directo Espero que lo hayáis gozado Y sobre todo Nos vemos mañana con más Activar la campanita Y adiós ¿Sabes? ¿Sabes?